Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos Hoy voy a compartir con ustedes un amarre de amor potentísimo Me faltó colocar el cuaderno con las hojas en blanco Y el lapicero que pinta en rojo Un tomate fresco Laurel, canela y azúcar Nada más necesitamos Luego lo vamos a guardar, este plato Debajo de la cama Por cuatro días Cuatro días Porque vamos a cortar el tomate en cuatro Aquí tengo el tomate Lo primero que vas a hacer es Pararlo del rabito Hacia la cola Uno Un dos ¿Qué hemos hecho? Un cruz Una cruz Miren No lo hemos cortado del todo Simplemente lo vamos a abrir recién aquí Ahí está Así tiene que quedar Por una flor Sin terminar de romperlo El tomate tiene que ser fresco Por favor Fresco Y dejamos el tomate por un lado Y vamos a arrancar un pedazo de papel Rompemos Rompemos como ya saben Los lados que han sido cortados por máquina O en el peor de los casos Por alguna otra persona Y nos quedamos así Y nos quedamos así con el papel Rasgado por los cuatro lados Voy a colocar saliva por Los bordes Y vamos a escribir el nombre De la persona Que queremos amarrar Con nosotros Que se quede con nosotros Que venga a nosotros Que llegue a nosotros En una sola fila Tiene que quedarse En una sola fila Se nota, ¿verdad? Bien Aquí vamos a añadir Uy La vela está botando Mi humo negro Ni idea Vamos a esparcirle canela Al nombre Canela en polvo Al nombre Lo vamos a sobar Y vamos a Al momento de estar sobando Vamos a decir Todos los pensamientos Vamos a emitir Todos los pensamientos Que tenemos Para que esta persona venga Venga a mí A vivir conmigo Ven a mí A quedarte conmigo Ven a mí Que quiero vivir Toda la vida contigo Ven a mí Que quiero seguir Sintiendo tu amor Ven a mí Todo Lo que podamos decir Recogemos el papel Centramos la canela En el papel Y ya saben Tres golpes Tres dobladas Una Dos Y tres Lo mantenemos A un lado Vamos a cargar De energía Nuestro trabajo En la cargada De energía Cargaremos El plato Que nos acompañará Los cuatro días Debajo De nuestra cama Vamos a cargar Al tomate Y a los demás Ingredientes Es que a continuación Voy a enseñar Vamos a coger Cuatro hojas de laurel Que estén en perfecto estado Claro está Dos Espero que tengan Un rabito Que nos ayude a pinchar Tres Y este que tiene Este no tenía Por eso lo he separado Cuatro Cuatro hojas de laurel Para dar éxito A este trabajo Y básicamente Lo vamos a Incrustar Si tienes animales Por favor Retiras A los animales Que no entren A la habitación Porque tiene que estar Debajo de tu cama Lo incrustamos En la pulpa Colocamos El papelito En el centro De este amado De amor Que estamos haciendo Ustedes lo están viendo No sé Aquí me toca La puerta Un momento Si 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 Subes Vale Bien Una vez que hemos hecho eso Cogemos el azúcar Con una mano Y espolvoreamos azúcar Por el trabajo Luego espolvoreamos Canela Sobre El tomate Y ya tenemos Listo nuestro trabajo Lo tenemos que colocar Debajo de la cama Cuatro días Una vez Que han pasado Los cuatro días Tiramos todo A la basura El plato Lo puedes reutilizar Lavándolo Normalmente Y agua y sal Y listo Vas a ver Vas a ver que esta persona Que has aparcado aquí Volverá a ti Con mucho amor Con mucho cariño Haciendo todo lo que tú le pidas Hasta pronto